de los creadores de Fátima Destrampada, la única que ha logrado dejarnos más sordos que Laura G cuando canta. ¡Esto es Ultimatus! Bienvenido Sergio Sepúlveda. Yo me des lindo. Bienvenido Patricio Borghetti. Me des lindo. Bienvenida Ned Kuburu. Me des lindo. Bienvenida Laura G al Ultimatus. Defiéndete amiga, defiéndete. Cántenos algo. Es un momento. Mira que... No, no, no le das caso. Dios de mi vida. Bienvenida Cristal Silva. Gracias. Bienvenido Ricardo Casares. Vamos a jugar. Vamos. Sergio Sepúlveda. Sí señor. Nombre del vocalista de los Rolling Stones. Tiempo. Mick Jagger. Respuesta correcta. Punto para Sergio. Bien Sergio. Voy contigo Patricio Borghetti. Primera pregunta. Sí, sí. ¿Cuál es el carnaval más grande del mundo? Tiempo. El carnaval de Río de Janeiro. Respuesta correcta Pato Borghetti. Punto para ti. Anet Kuburu. Dígame. ¿Qué se necesita para bailar la bamba? Tiempo. Una poca de gracia. Respuesta correcta. Punto para ti Anet Kuburu. Una poca. Laura G. Allá arriba, allá arriba. Atención Laura. Ahora, ¿cómo se llama la pizza con jamón, queso y piña? Tiempo. Es una pizza hawaiana. Respuesta correcta. No me gusta. Exacto. Respuesta correcta. Hay mucha polémica. No debería de existir. Ahí está. Punto para ti Laura G. Y Cristal Silva, que ya recuperó su tacón. No voy a concentrarte. Andaba en los celos por tu culpa Ricardo. La ciudad del Cairo es la capital de qué país? Tiempo. Egipto. Eso es correcto, Cristal Silva. Punto para ti. Ahí sí, no se me olvida porque me traumé con Francia. Bien. Ricardo Casares. Hola Chema. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Aquí pasándola. ¡Mobar! Primera persona del plural. Tiempo. ¿Ustedes? Eso es. Nosotros. Incorrecto. Nosotros. Nosotros, Ricardo Casares. Te quitamos una vida. Ronda casi perfecta, pero ni modo. Nosotros, nosotros, ellos. Aumentó arriba. Sergio Sepúlveda. Segunda ronda. Espérate, se está quejando, señor Ricardo Casares. No, pero es primera ronda. Ricardo, facilita, tranquilo, perdiste una vida. Todo en orden. Nosotros, ustedes, ellos. Cuando yo la acabo. Sergio Sepúlveda. En mi época... Tu pregunta, Sergio. Vosotros. Completa la frase. El rey ha muerto. Tiempo. Viva el rey. Respuesta correcta. Lo escuchamos. Segundo punto para ti, Sergio. Ay, qué tristeza. Patricio Borghetti. Sí. Si queremos comer una birria, ¿a qué estado debemos ir? Tiempo. Y me voy a liar con Ricardo Casares. Cómplice, Ricardo, ¿a qué estado tienes que ir? Taquitos. A Jalisco. Respuesta correcta. Ándale. Un punto para Pato, otro para Ricardo. Uy, qué antojo me dio. Qué antojo me dio una birria. Sal y ve. Atención a Ned Kuburu. Sí. Máximo número de horas en el torito por sobrepasar los grados de alcohol. Tiempo. 24 horas. Eso es incorrecto. ¿Cuánto? Incorrecto son 36 horas. Ay, 10 y medio. Es bastante. Es bastante. O no, Cristal. Bueno, chavos, es lo bueno de no haber estado nunca ahí. No sé. Le quitamos vida a Ned. Voy contigo, Laura Jean. Espérame. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 961? Internet. Internet. Tienes 10 segundos para buscarlo. Te quedan 5. 4. 31. Respuesta correcta, Laura Jean. Segundo punto para ti. Ya la sabía. Bien, Ramona. Cristal Silva. Échela. Tu pregunta es, ¿cuál es el país más pequeño de Centroamérica? Tiempo. Centroamérica, yo diría que... 5, 4, 3. Guatemala. Eso es... Belice. Belice. Incorrecto. Ninguna de las dos es El Salvador. Le quitamos vida a Cristal Silva, se queda con una. Tenías tus tarjetas, pero bueno. Salvador. Ricardo Cazares. Échale, chama. Abre los ojos. ¿De qué estación del metro es el siguiente ícono? Tiempo. Lo vimos. Lo acabas de ver. Guarda en silencio. 5, 4. Se la voy a rebotar a Laura Jean. Rebote, Laura Jean. Yo me la sé, creo. Es de Pantitlán. Eso es. Incorrecto. Incorrecto es de Bondojito. ¿Me acordaba? Bondojito. Lo vimos en la sección de Sergio Sepúlveda. Le quitamos vida a Laura Jean. Lo vimos. Ni modo. En la cápsula. Vean el programa. No, 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 lo vimos. Estaba sentado aquí. Parecía Bondojito. Estaba Richie conmigo, de hecho. Oye, no, regresa en la vida, Ricardo Cazares, que andan haciendo ahí. No, 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 no. Rebotó. Ay, yo te maté. Y Laura Jean. No me he ido, muchacho. Todavía no se va Ricardo. Atención ahí en el... No me lo despidan. Sergio Sepúlveda. Revivió, revivió. En el cuento de los hermanos Grimm, ¿quién mete a la bruja al horno? Hansel o Gretel. Tiempo. Voladaso. Guarda el silencio. Yo creo que esa se la sabe Laura G. Rebote, Laura G. De ti, Marín, de dos pingües. Yo creo que se la sabe Ricardo Cazares. Rebote, Ricardo Cazares. Voy a responder. Vamos a ver si es cierto. Voy a responder y voy a decir que fue Gretel. Eso es... ¡Correcto! ¡Correcto! Y con eso se va Laura G. del ultimático. Se la va a ir a rebotar. ¡Nos vemos! Ahí está, ni modo, Laura G. te fuiste. Muy bien jugado ahí, Ricardo Cazares. Echala bruja. ¡Épale! No, o sea, de Grete. Ah, no, no, no. De Grete. Aguas. Pato Borghetti. De Grete. Sí, sí. ¿A qué le tenía miedo el Capitán Garfield? Tiempo. Ay, qué bárbaros con sus preguntas. Cinco. A un cocodrilo. Eso es correcto, Pato Borghetti, punto para ti. El tercero de este... Cuidado con Pato. Atención con Pato, ella lleva tres. Anet Kuburu. Dígame. Atención, ¿en qué año se celebró la primera entrega de los premios Oscar? Tiempo. Se la va a rebotar a Ricky, él sabe todo del Oscar. ¡Rebote Ricardo Cazares! 19 coberturas. 19 entregas. 20 próximamente. O no, si no latina. Ah, 1939. Eso es... ¡Incorrecto Ricardo Cazares! ¿Qué año es? 29. 1929. 29, sí. Ni modo, Ricardo Cazares. Ven a un vierno conmigo, Ricardo. Se juega el ultimátum. Rígido. Ni modo. 29, sí. Por 10 años. Voy contigo, Cristal Silva. Yo ya. Ah, sí, ya en qué momento. ¿De qué país es la bandera que estamos viendo en este momento en la pantalla? Tiempo. Se la reboto a Pato. Rebote, Patricio Borghetti. Ay, Anet, lo lamento tanto. Rebote, Anet Kuburu. Se van a hundir. Eh... No sé, fíjense. Y algo. Es ahora B, es ahora B. Si se ve como... Dos, uno. La respuesta correcta es Afganistán. Y te fuiste a Anet Kuburu del ultimátum. Por ahí andaba cerca. Te quitamos vida, Anet Kuburu se fue del ultimátum. La arquitectura de ella. Voy contigo, Sergio Sepúlveda. Sí. Atención. ¿Cuánto es cinco por cinco entre cinco por dos menos ocho? Ay, no, qué bárbaro. Tiempo. Me haría con Pato Borghetti. Cómplices, Pato Borghetti. Una, la otra, la otra, la otra. Dos. Eso es... ¡Correcto, Patricio Borghetti! Calculadora humana. Dos es la respuesta correcta. Es calculadora humana. Y le damos un punto a Pato y uno a Sergio. Tienes internet. Pato, ¿por qué te has... Atención. No sé, tendría que haber sido matemático. Patricio Borghetti. Tienes cuatro puntos hasta este momento. Puede ganar, Dios mío. Tu pregunta es la siguiente. Trae internet. Flor blanca que crece en los naranjos. Tiempo. Internet. Internet. Tienes que mostrar tu tarjeta. Diez segundos en este momento. Vamos a ver si le da el tiempo, el crédito. ¿Cómo se llama? Azahar. Eso es. ¡Correcto, Patricio Borghetti! Y con eso... ¡Gana el ultimato! ¡Con fin volvimos! ¡Volvimos! Así lo celebra, así lo ve, Zapato Borghetti. No se despeguen. Nosotros continuamos con más aquí en Venga la Alegría. Gracias. 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 Gracias.